En este contexto complicado nos situó en el sitio que ocupamos, valoramos todo y gracias a Reacciona valoramos una expansión que teníamos pendiente, un proyecto que teníamos pendiente de ir por otros lados donde no estábamos trabajando. Cuando pasas a tener ya más de un centro, ahora mismo son cinco y tienes 117 trabajadores, pues necesitas una programación, necesitas unas pautas. Y Reacciona lo que nos dio fue un poquillo esa organización, esa pausa y valorar otra oportunidad que teníamos de negocio en otro centro y sobre todo ver lo bueno y lo malo, como se dice habitualmente, de la situación. Por datos que realmente con la ayuda de Reacciona los vimos bien, los analizamos y tomamos una decisión de expansión. El servicio Reacciona para Rodosa fue un soporte fundamental para tomar la decisión de dar el paso a una provincia como Erense. Yo la mejora de Rodosa la califico sobre todo en los procesos que se pusieron en marcha de más seguimiento, más control. Sobre todo para regular los gastos lo primero que tiene que haber es un control. Y con Reacciona lo que sí nos enseñó es hacer unos seguimientos mes a mes, algunos incluso más a diario, y tener un proceso y un protocolo montado de un seguimiento 100%. Y eso te ayuda un montón con el equipo y que el equipo sea partícipe, claro. Gracias. 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 Gracias.